Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Sakset, el nuevo monstruo, personaje secreto, creado por BuggyHuggy este youtuber, este creador que nos trae personajes nuevos cada semana bastante cool y ya hemos dibujado varios, bueno este personaje es bastante extraño, la verdad no se que animal sea este y entonces vamos a hacer los ojos aquí en la parte superior, de esta manera tiene muchos ojos, tiene un total de 6 ojos entonces este es el primer par de ojos que le vamos a hacer, aquí en la parte superior vamos a hacer las pupilas, recuerden que si nos equivocamos no hay ningún problema porque estamos haciendo primero el boceto del dibujo con lápiz y luego vamos a borrar todos esos errores que cometamos estamos con el otro segundo par de ojos que cada vez son más grandes, estos los vamos a hacer más grandes que los anteriores a este personaje por cierto ya lo había dibujado en la versión caricatura, el que estaba pintado en la pared un video donde hice varios personajes secretos listo vamos a hacer las pupilas Sakset es el nombre de este personaje, si no he mirado que significa, si tiene algo significado en ingles bueno vamos a hacer la boca en el video él nos ataca, cuando entramos al cuarto de él nos ataca, es bastante grande, gigantesco y luego huimos y entramos al otro cuarto del otro personaje que en este momento no me acuerdo, es Ismail creo que se llama otro personaje nuevo, bueno vamos a hacer entonces ahorita muchos dientes, grandes y filosos comenten si ustedes ya conocían a este personaje tengo varios personajes para dibujar pendientes de Obi-Wi y de Sai Playtime estoy acá en la parte superior vamos a hacerle como algunos tentáculos que salen aquí desde su cabeza, tiene muchos tentáculos lo que me hace como recordar, parece como un pulpo o una medusa, que vamos a hacerle otros tentáculos vean ustedes en los comentarios que animal creen que sea este o es simplemente un monstruo, una criatura no es ningún animal por lo general casi todos los personajes de Artenus Bamban son basados en animales pero este el parecer no, bueno vamos a hacer el tercer par de ojos como les dije, más grandes filos anteriores vamos a ver ahora las pupilas si no les gusta digo amigos este dibujo y recuerden que si les gusta apóyeme con un gran me gusta un gran like, para que en youtube comparte este video con muchos más dibujo amigos bueno acá en esta parte vamos a hacer tres líneas como no el estómago es de que estuviera sonriendo con esas líneas y vamos a hacer más tentáculos acá en esta parte una criatura que tiene muchos, muchos tentáculos listo, yo voy a hacer otros tentáculos acá en esta parte y por último vamos a hacer unas pequeñas piernas es lo que podemos ver en el dibujo que esta pintado en la pared una versión cartón, porque en el video donde aparece no vemos su cuerpo solamente en la parte superior hay unas pequeñas piernas así como siempre con el marcador vamos a delinear todo el dibujo y luego vamos a borrar todos esos trazos que hicimos con lápiz todos esos errores que cometimos para empezar a pintar sin esta gris nada claro ya 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!